Empezamos hablando de los cambios para los migrantes que lleguen a Estados Unidos. Justo en una semana, el 19 de febrero, empezarán a cruzar hasta 300 migrantes por día desde México por tres puertos de entrada. En principio, solo lo harán los inscritos en el programa Permanecer en México de la antigua administración Trump. Algunos de ellos llevan hasta dos años viviendo en la frontera en las peores condiciones. Edgar Muñoz tiene más detalles. Buenas tardes, Edgar. Así es, Nicole, como tú lo refieres, sin duda se trata de una noticia impactante, grande, fuerte, esperanzadora para 25 mil integrantes de este programa MPP para permanecer en México, que estuvieron varados hasta casi dos años en México y que han solicitado asilo para entrar aquí justamente a Estados Unidos. Van a entrar y lo van a hacer la próxima semana de hoy en 8, el 19 de febrero, cuando se les permite el acceso. Sin embargo, se va a realizar una serie de protocolos para que estos migrantes puedan entrar al país. Entre ellos, que van a ser por grupos, se estima que serán 300 personas por día en diferentes puentes. Uno es Brunsville, otro el Valle del Río Grande y otro posiblemente sea California. No van a entrar personas con COVID. Evidentemente, tampoco se le permitirá el acceso a aquellas personas que tengan antecedentes criminales. Y algo importante, que estas personas al entrar a Estados Unidos no serán llevadas a una estación migratoria, sino que serán liberadas y se van a reunificar con sus familias. Una persona clave en todo esto se llama Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. Nos reveló la noche de ayer la hermana Romana Pimentel, que habló con la primera dama por teléfono. Vamos a ver qué es lo que hablaron en esta llamada. Solamente para preguntarte cómo están las familias. Y pues claro, les digo que están sufriendo muchísimo, están desesperados. La condición está muy difícil. Y pues pregunto cómo estás, cómo estás tú. Entonces, bien, en fin, yo al comentarle esto a las familias, ¿sabe quién me llamó hoy? Y dijo, ¿y qué le dijo? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están las familias? Y se puso a llorar una de las madres. Y sí, increíble que se acuerda de nosotros. La gran pregunta es qué va a pasar de aquí a cuando empiece el proceso de ingreso para estos migrantes. El gobierno de Estados Unidos le dicen que no haga nada, que solamente tengan que esperar, que no se vengan a la frontera. Y a todos aquellos que intenten por ahora cruzar Estados Unidos serán devueltos. Regreso contigo, Nicole.